Soy bastante expeditivo en mi vida, las cosas son ahora ya. ¿Cómo se pierde tiempo en la Argentina? Bueno, vení mañana, lo vemos el año que viene. ¡Qué país de paja, eh! Recién venía con un chico que vive en España. Vino por 10 días. Pablo, es el novio de la hija de mi mujer. Un divino. Y lo traía hasta acá, hasta Capital en el auto, y me venía diciendo, para 10 días está barro, para 11 no. Le digo, ¿cómo vivís en España? Tranquilo. A nadie se le imagina en España extorsionar a un juez. A nadie se le ocurriría tener un Moyano en España. A nadie se le ocurriría tener una Cristina Kirchner en España. España, Italia, Francia, donde venga. Por mucho menos hay mandatarios que han ido en Europa presos, pero por quedarse con 500 mangos. Toda esta ronfla, esta basura que hay acá, no se le ocurre a nadie. Nosotros vivimos empastados en una basura. Vos fíjate, la provincia de Kicillof, además de estar hecha mierda, no hizo nada en dos años más que hablar, ha dado pasos para atrás, yo vivo en la provincia. La gente está con el miedo de no volver a su casa porque te matan. Somos rehenes de los chorros. Los chorros entran por una puerta y salen por la otra. Y entonces, en cambio de discutir que es un inútil, discutimos si va a ir de nuevo como gobernador o se va a postular a presidente. O sea, vos pensás, tenemos 200 personas inútiles, inmorales, esquizofrénicas, pero no por la enfermedad esquizofrénica, por la patología, no, sino esquizofrénica en la forma de actuar. Y entre esos 200 tienes que elegir quién rija el futuro de tu país. Entonces hablamos, vuelve Scioli, otra vez. Y ya volvió Felipe Solá, volvió tres veces, como el orto. Pero claro, si a mí me pones a jugar el Mundial de fútbol, por supuesto que vamos a perder. Pero te lo digo de antemano y te digo, mirá, 20 a 0 sería un triunfo. Si vos pones inútiles, inescrupulosos, chorros, en un poder, vas a tener un país de inútiles, inescrupulosos y chorros, un país hecho mierda como la Argentina. Entonces ahora tenés para elegir al chorro de antifaz, al chorro de sin antifaz, al chorro de gorrita o al chorro de peluca. Pero atrás está el chorro. Yo la verdad que te digo, no puedo entender a Parrilli, por ejemplo, ayer hablando Parrilli. ¿Quién le puede acercar a ese carcamán un micrófono? A ver, ¿qué puede decir de interesante ese carcamán obsecuente, genuflexo y llamado pelotudo por la dueña? Porque además tiene una dueña. O sea, es un esclavo blanco, ¿no? Entonces, escucha al carcamán cagándose, no de risa, vamos a ver mañana el fallo, cagándose de risa de vos. Porque no hay república. Saquémoslo de la cabeza. Ayer Johnny Viale andaba con la Constitución Nacional, ¿no? Eso vale en una república. Pero cuando las chorras y los chorros no van presos, cuando los sinvergüenzas no van presos inmediatamente, cuando los que depredan el país no van presos, no hay república. En una república, y es el comienzo de la Constitución, eso con Adrián Huerta y lo hablamos siempre, el derecho tuyo termina donde comienza el derecho del otro. Cuando vos no tenés derechos y los otros sí, no hay república. Hay una republiqueta bananera. Ahí están los atorrantes de la avenida Corrientes pidiendo más plata. Es más, yo los veo como que toquen timbre en todos esos edificios. Mirá qué linda es la avenida Corrientes. Parece la Gran Vía y está llena de mierda. Van, cagan, mean, tiran cartones. Era de Delía, es de Alderete. Entonces, realmente, este chico me decía, es lindo 10 días porque voy al Tigre, navego, me llevan a comer a buenos lugares, todo. Debe ser lo mismo que cuando vas... Paseas. No, paseas 10 días. Le digo, vos no sabés lo que es el infierno de vivir acá y no poder irte. De levantarte 20 años con la jeta de Cristina todos los días, con más colágeno, con menos colágeno, con cara de mala, jugando con el pelo. Vos sabés lo que es, chicos, yo voy a hacer una catarse de lo que a mí me pasa en estos 10 minutos. ¿Sabés lo que es no soportar a una persona y convivir con ella 20 años? ¿Vos sabés lo que es vivir con el enemigo 20 años? Despertarte, poner la tele y ver la jeta de ella. ¿Vos sabés lo que es escuchar la radio y escuchar los discursos y la voz de ella? Esa voz que mucha gente dice, ¡Ay, sácala, por favor, que no la aguanto más! ¿Sabés lo que es? ¿Sabés estar con esta persona? Porque además si vos me dijeras que, qué sé yo, una persona amable, locuaz, simpática, vos decís, bueno, es Susana Guimena, y la estoy viendo que vuelve al teatro. Pero es un tábano, es una cosa que te rompe las pelotas, te trata de humillar, te basurea, con su complejo de inferioridad te quiere hacer sentir inferior a vos, porque cuanto más inferior seas vos, más superior es ella. mentirosa, embustera, con causas por afano, es lo peor que, a ver, si vos tenés que diseñar, sos diseñador de gente, y tenés que diseñar, lo peor es Cristina, Cristina, Parrilli, Moró, el hijo de Cristina, si vos tenés que diseñar el hijo que nunca querés tener, diseñás a Máximo Kirchner. Dice, a ver, dibujame el pibe que nunca te gustaría tener, Máximo Kirchner. Y esos manejan el país. Y no solo que lo manejan, sino que lo han llevado a esta crisis institucional de la que no sé si vamos a poder salir. Y la gente aún no se dio cuenta que no sabemos si vamos a poder salir.